Estas escuchando a DJ Laffy en vivo Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar tú ya no estás Murió la flor que en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras que aquí, cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Estás escuchando a DJ Laffy en vivo ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras que aquí, cada recuerdo es un martirio para mí Como quisiera decirte Algo que yo por aquí dentro Lavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin a ti nada decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oírte no quiero Como quisiera decirte Que me escuches un momento Que cuando contemplo el cielo Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi lucero Que de sentirte tan lejos De a poco me estoy muriendo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte 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 cuanto te quiero Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufra más Quizás mañana Nuestro llanto tiene flor Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Como un ave Que retorna solitar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre Siempre Tu me das Que tu me das Estás escuchando Estás escuchando A DJ Nafi En vivo En vivo En vivo En vivo En vivo Y si me dices Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retorna su nivel Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das, que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá ¡Gracias!